El consumo de los países de la Unión Europea ha aumentado hasta la campaña 2004-2005, superando los 2 millones de toneladas y posteriormente ha bajado progresivamente hasta niveles similares al de la campaña 1996-97 con cerca de 1,6 millones de toneladas. Italia ha registrado una fuerte caída a partir de la campaña 2006-2007 hasta tocar los niveles más bajos del periodo, analizando en 2014-2015 con 520.000 toneladas. Grecia sigue en primera posición, seguida por España, Italia, Portugal y Chipre y los países del norte de Europa.